No, Salito vienes hoy desatado. Para ustedes, es que vi en las redes sociales... Estoy alterado porque perdimos. No las veas, las redes sociales. Hay mucha controversia. Si el gol, que es un golazo de Jerez Borguet o de Manuel Legrete, ¿cuál es el más bonito? ¿Cuál para ti es más bonito? El de Manuel Legrete. Para mí también, para ti, Martín. Entre esos dos, es más complicado. Por supuesto que el cabezazo contra Italia en Oita es tremendo. Sí, es un golazo. La jugada como va, pero está bien. Ahora, igual para mí siempre será mejor quitarte a seis desde medio campo. Pero bueno, cada quien tiene puntos de vista, ¿no? Y quitarte al portero. Pero bueno, ya sabemos de dónde viene. No, no, no. No, digo. Muy bien. O sea, si nunca te veo un gol de chilena, menos quitándote a dos. Ya deja seis, Aguíctor. Por favor, por favor. Y este de tijera tampoco te lo voy a decir. Bueno, una de las relaciones más estables en el fútbol mexicano, que es un romance perfecto, parece que termina. Tuca, Ferretti, ¿en verdad estaría cerca de salir de los tigres? No, no. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, 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 no.